Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Marino, para hablar sobre la emergencia agropecuaria, Marino, buenos días. ¿Ha salido finalmente la emergencia para el partido? Bueno, yo la información que tengo, que el mismo día que estuvo el Secretario de Agricultura de la Nación, en horas de la noche se había aprobado la emergencia, luego venía a Patagones para que la Comisión analice cada uno en qué situación está, sigue la emergencia o desastre, después pasa a Nación y a partir de ahí Nación empieza a trabajar en los beneficios que le otorgaría al sector. ¿Los pasos se van acortando? Por supuesto, la avenida del Secretario de Patagones se llevó a cabo por un pedido nuestro, porque la situación es agravante y no se puede esperar, porque los animales si no tienen pastura se mueren. Entonces, uno tiene que ser ágil en estas cuestiones, aprobar la legislación que hacía falta para que el Estado Nacional pueda otorgar los créditos a quienes pueden ingresar al banco con tarifas de intereses promocionales para el partido de Patagones y a aquellos que no pueden ingresar al banco por cuestiones de deudas que tengan con la FIP o no tengan carpeta, haber un fondo rotatorio que de ahí surgirían los fondos para aquellos sectores que no pueden ingresar al banco. Marino, ustedes hablan de agilidad, pero en realidad llegaron al problema cuando el problema es muy acuciante. Digo, tanto los productores como el poder político quizás podría haber realizado mucho antes esta situación, porque hace meses que venimos hablando de la sequía, de la falta de lluvia, salvo que la expectativa de que en algún momento iba a llover, pero esto, digamos, faltó como previsibilidad en ese sentido. Sí, en eso tiene razón. Yo creo que nos quedamos un poco porque como venía bien todos los años, nos agarró imprevisto que llovió en este año después de no sé cuántas décadas que no sufre lo que está sufriendo el partido de Patagones, creo que no superamos los 6 milímetros en el año. Y bueno, nunca es tarde. Gracias a un proyecto por el sentido del presidente del consejo, que lo aprobaron por una libidaz, después hizo esa reunión en el consejo del liberante con los productores, asumimos compromisos todos los presidentes de bloques a hacer gestiones cada uno de su lugar. Yo hice hasta donde llego y por suerte es lo que se pudo traer. Creo que nos fue poco que vengan autoridades nacionales con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, con gerentes regionales de Banco, Nación y Provincia, con gente del INTA, con gente técnica del Ejército, del SENASA. Hemos tenido una gran cantidad de dirigentes que tienen la posibilidad de resolver temas. Así que esperemos respuestas urgentes. El secretario de Agricultura dijo en la conferencia que iba a hablar con los productores después para interiorizarse de las distintas necesidades. ¿Sabes si lo pudo hacer y cuál fue la devolución que tuvo? Ellos, Néstor Ede, cada uno expuso su situación y les pidió colaboración a las instituciones para trabajar en conjunto. Yo creo que a partir de ayer ya tendrían que haber estado llamando a las organizaciones para que cada sector vaya planificando la situación de cada uno. Marino, estamos hablando de un problema del campo que no es nuevo, por otro lado, pero además uno puede entender que a veces cuando vienen años de bonanza, como usted apunta, el campesino quiere recuperar lo mucho que ha perdido, pero por otro lado también parece ser que falta conciencia, por un lado, del hombre de campo, por otro lado, de las autoridades provinciales y o nacionales para controlar que no haya desmonte desmedido como lo ha habido y la superpoblación de animales como ha habido en algunos casos. Bueno, son las cosas que hay que regular. Pero esto es viejo, Marino, no es nuevo. No, no lo conozco porque he vivido acá adentro y a veces cuando uno hablaba de prohibirle desmonte se enojaban. Los productores... Sí, o en algún momento se pagaba para que desmonte. Exactamente, hubo subsidios y préstamos especiales para desmontar. Y eso fue un error. Yo creo que hay legislación vigente donde un 25% del monte no se debe tocar y dejarlo, cosa que no se cumplió y bueno, hay que empezar a trabajar sobre ese tema. No puede ocurrir. Y con tradición, hoy aprobamos un proyecto de alumnos del Colegio de San José donde chicos de 10, 12 años están proponiendo plantación para el Partido de Patagonia. Por un lado se desmonta desmedidamente y por otro lado los jóvenes nos están enseñando que el camino no es ese. Muchas gracias. Gracias a ti. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma.